Desde el origen de los tiempos, la iluminación de los espacios interiores es algo que ha preocupado al ser humano. Desde las cuevas de Altamira hasta los espacios de los antiguos castillos, las antiguas cabañas, siempre la iluminación de los espacios en los días más oscuros ha sido algo que ha preocupado al ser humano. Venimos de un capítulo anterior donde habíais visto la noción que tenía lo que es la iluminación a nivel de sensorial, a nivel de expresión artística. Hoy mi intención es explicaros a nivel técnico cómo iluminamos los espacios, lo que son los equipos de iluminación técnica, cómo iluminamos los espacios aquí en Molins Design. Os voy a explicar en cuatro tips, vais a ver los elementos importantes que son necesarios para que tengáis éxito a la hora de iluminar un espacio. Voy a utilizar distintas herramientas que son las que utilizamos aquí en el despacho para que veáis el pormenorizado de cómo se hace un proyecto de iluminación. Recordad que estas son las cápsulas Molins, yo soy Bernal Marcillas y quedaros porque hoy el capítulo viene muy muy interesante. Venga, empezamos. Pues bien, vamos a acudir un poco a las imágenes de referencia del plano que hicimos de iluminación de Jodule, ¿de acuerdo? Donde veremos el pormenorizado del tipo de iluminación que usamos en este en este proyecto. Primero os enseño un par de imágenes para que os contextualicéis en el tipo de iluminación que usamos y luego lo veréis como lo grafiamos a nivel de plano, a nivel de documentación, ¿de acuerdo? Vamos allá. Aquí veis en esta pantalla, en esta imagen, perdón, veis un poco el tipo de iluminación que usamos, que en este caso era iluminación tipo carril, ¿de acuerdo? ¿Por qué es tipo carril? Tipo carril, primero de todo, va a 12 voltios, va a baja intensidad, ¿de acuerdo? Lo que nos permite la iluminación tipo carril es la polivalencia de movimiento de ópticas, de lo que son los equipos, ¿de acuerdo? Hablando concretamente, sería los equipos. Podemos desplazarlos en esta guía, en este carril, podemos orientarlos, podemos quitarlos del mismo carril, añadirlos y nos da una gran versatilidad. Aparte, nos permite también homogeneizar todo lo que es la instalación tal y como veis en esta imagen. Además, en este caso, los carriles los pusimos en negro, con lo cual desaparecía un poco lo que es la instalación como tal, ¿de acuerdo? En esta otra imagen que veis a continuación, fijaros que lo que hicimos fue poner unos plafones acústicos separados de tal manera, lo suficientemente separados, como para que absorbieran las guías de esta iluminación y para que dejaran paso a estos equipos de iluminación, ¿de acuerdo? Entonces, esto sería un poco para poneros en contexto, ¿sí? A continuación, en esta siguiente imagen, ¿de acuerdo? En este siguiente PDF, vemos el tema de un plano, ¿de acuerdo? Un plano de iluminación como los que hacemos aquí en Molins, plano muy completo. Si vamos a buscar las referencias de la imagen que tenemos, ¿de acuerdo? De estas imágenes que hemos visto anteriormente, aquí, como veréis, esta sería, dijéramos, lo que son los lineales, ¿de acuerdo? Que los grafiamos tal y como aquí está indicado, en un color cian, ¿de acuerdo? Y luego los equipos, ¿vale? Los focos como tal, están grafiados en verde, ¿veis? Hacen un aro de color verde, puede ser en verde o en rojo, en naranja, perdón, en este caso. ¿Qué significa este cambio de color? Significa que son equipos distintos y que hacen funcionalidades distintas, ¿de acuerdo? Entonces, tal y como veis también aquí en la imagen, lo que trato de describir con estos círculos es el haz de luz que genera este tipo de equipo, ¿de acuerdo? Para que nos situemos donde está, donde va a iluminar ese aparato en concreto. Fijaros que estos otros equipos lo que están es iluminando hacia la pared, hacia unos plafones que a nosotros nos interesa iluminar, ¿de acuerdo? Entonces, un poco orientaros de que hay que grafiar lo que son los lineales y hay que grafiar concretamente cada equipo. Luego, si hacemos un zoom in, ¿de acuerdo? Veis que todos los equipos tienen su enumeración. En este caso, este es el equipo número 11.1 y aquí, a su continuación, 11 significa el lineal, ¿vale? La referencia del lineal que estamos usando y punto 1 es el equipo que estamos utilizando en concreto. ¿Para qué me sirve esta nomenclatura que estamos usando? Me sirve luego para el control de iluminación a nivel de domótica para saber que ese equipo concretamente, qué referencia tiene, ¿de acuerdo? Y qué funcionalidad va a hacer a continuación, ¿de acuerdo? Aquí ya veis, por ejemplo, este sería el ejemplo del lineal número 12. Aquí veis que ilumina hacia el suelo, ¿de acuerdo? Veis que es naranja y este es verde, ilumina hacia un plafón y aquí hacia unas estanterías, ¿sí? Entonces, si continuamos hacia abajo, aquí aparece en este plano verde, ¿qué significa? Significa el tipo de apertura de grado 52 y si nos vamos al naranja, significa el grado de apertura 12, 12 grados. Entonces, esto es el ancho de apertura que va a hacer el foco y la mancha, el tamaño de la mancha que va a generar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dónde hemos puesto uno y dónde hemos puesto el otro? Hemos puesto un ángulo de apertura muy cerrado justo en la entrada del espacio, ¿vale? En los 13, 1, 13, 2, 13, 3, porque aquí lo que me interesaba era generar una luz muy teatral, ¿de acuerdo? Una luz muy puntual de tal manera que lo que tuviéramos fueran unas manchas encima del pavimento que en un momento determinado con un tipo de escena determinada, como por ejemplo podría ser durante la noche en el escaparate, durante la oscuridad, nos generara unas manchas en la entrada, ¿de acuerdo? Luego, si veis el ejemplo de la iluminación en verde, esta iluminación es con un haz de luz de 52, ¿de acuerdo? Que ya habéis visto antes, que es un haz de luz muy abierto, ¿sí? ¿de acuerdo? Entonces, esto lo grafiamos de esta manera que os estoy enseñando a continuación. El tipo de foco, ¿qué tipo de foco es? Aparte de la apertura, ¿vale? Como estáis viendo aquí, es un equipo de 12 vatios, porque va con carril, ¿correcto? ¿correcto? Y luego el tipo de importante, temperatura de color, ¿de acuerdo? Estamos utilizando en esta tienda dos tipos de temperaturas de color, ¿vale? Es la capacidad cromática de descripción de un equipo, ¿de acuerdo? De un equipo de iluminación. Esto lo veréis en el siguiente vídeo también, cuando vayamos a ver las instalaciones de Igudgini, ahí vais a ver, súper ejemplificado, cómo se describe la cromática dentro de unas hornacinas, dentro de unos ejemplos. Vais a ver cómo se describe las distintas cromáticas, tanto de distintas temperaturas de colores. Nosotros en Moline solemos bajar dos temperaturas de colores. Una, la de 3.000 grados, sobre todo para espacio doméstico, y 4.000 para retail. Una es más cálida, la de 3.000, y la de 4.000 describe mejor el cromatismo de los materiales, ¿de acuerdo? ¿Por qué esto? Porque en este espacio, en el espacio de Jodular, nos interesaba que los espacios quedaran y los productos quedaran con un cromatismo perfectamente descrito y muy, muy nítido, ¿de acuerdo? Entonces, estos equipos nos permiten, por un lado, controlar la apertura, controlar la temperatura, nos permiten ser regulados con domótica, ¿de acuerdo? Y luego son, que esto también es una característica muy importante de este tipo de luminarias, son CRI-90, que es un tipo de bombilla, es un tipo, dijéramos, de óptica, que lo que nos genera es una gran calidad de descripción, dijéramos, tanto de temperatura como térmica, como de la calidad de la luz en la que, dijéramos, se proyecta, dijéramos, encima de las superficies, ¿de acuerdo? Importante tener en cuenta todos estos puntos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo hacemos la selección, dijéramos, de los equipos dentro del amplio y vasto mundo de los catálogos? Ya veis que son la mayoría muy, muy extensos, ¿cómo elegimos una pieza concreta y cuáles son los elementos que hay que tener en cuenta a la hora de elegir? Aquí en la pantalla, os enseño, por ejemplo, en la web de Iguzini, esto podrían ser otras marcas, obviamente, pero os hago un barrido para que veáis, por ejemplo, en este caso, en el caso de Jodule, utilizamos un foco del tipo palco, ¿vale? Un foco de iluminación de este tipo, tipo proyector con focos, ¿de acuerdo? Con carril, perdón. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Hay que tener en cuenta, veis aquí en las webs, ¿de acuerdo? Los equipos tienen, pues esto, una selección de temperatura de color, donde podéis elegir desde 2.700 hasta 4.000, ¿vale? Tendríamos este tipo de, este tipo de, la temperatura del color, luego tendríamos la óptica, ¿vale? Inundación, que sería grande, sería un 54, por ejemplo, medio, que sería un punto intermedio y luego tendríamos el punto, ¿eh? Que son estos 12, o sea, estaríamos entre 54, 24 y 12, ¿eh? Que es, que es el punto, dijéramos, más pequeñito, ¿de acuerdo? Entonces podríamos hacer esta combinatoria. En cuanto a potencia, en este caso serían 12 voltios, porque es un carril, ¿de acuerdo? De iluminación, y luego la IP. ¿Qué es la IP? La IP es la capacidad, dijéramos, de resistencia a la humedad de un equipo, ¿eh? Entonces, el tema de la IP, por ejemplo, para una ducha, tiene que ser IP 44, para un interior de baño, por el vapor, ¿no? Para que no se produzcan, dijéramos, pues unos accidentes, lo que se hace es proteger el equipo contra la humedad, ¿de acuerdo? A nivel exterior, IP 64 y P 65, ¿vale? Que es el nivel de protección para exteriores, para la lluvia, para que los equipos, dijéramos, aguanten ese tipo de nivel de protección, a nivel de humedad, ¿de acuerdo? Y luego aquí, tal y como veis en la web, está el tema del control, ¿eh? Del control, en este caso, todo lo que son los equipos se controlan por DALI, ¿eh? Acordaros, en los programas donde hablábamos de iluminación, que os dejamos el link a continuación, teníamos que la capacidad, dijéramos, de los transformadores para controlar la regulación de los equipos, ¿de acuerdo? Entonces, esto, dijéramos, son los hits, los puntos que tenéis que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenéis, aparece en la web, un listado de las distintas características que puede tener un equipo, ¿de acuerdo? Tanto el sistema, dijéramos, de ópticas, el sistema de temperatura, el tipo de bombilla, que en este caso son todas CRI 90, que es una calidad muy, muy buena. Tenéis el control, que en este caso sería DALI, y luego tenéis lo que es el consumo de todo el equipo y los lumens, ¿eh? Que nos da, dijéramos, los lumens metro, ¿eh? Que son estos datos, ¿eh? Que son la intensidad lumínica que nos da un equipo en concreto. Con todo esto tendríais, además, un poco la noción exacta de lo que cada equipo, dijéramos, técnicamente es capaz de desarrollar. Pues bien, visto que el contenido del vídeo, dijéramos, se hace extenso, hemos pensado con Xavi, voy a dividirlo en dos partes, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener, dijéramos, un tercer capítulo de iluminación donde vamos a hablar de espacios domésticos, ¿eh? Hemos hablado de espacios tipo contract y hablaremos de espacio doméstico que tienen algunas características singulares, ¿de acuerdo? Entonces nos vemos en el próximo capítulo donde abordaremos esta materia más en profundidad. Venga, hasta la próxima.